¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar sobre la justificación histórica entre ley y soberanía moderna. En la antigüedad clásica, el concepto de ley pretendía que hubiera acuerdos entre las personas, pero al mismo tiempo sirvió como diferencia entre un gobierno basado en leyes y una administración de los hombres fundamentada en virtudes como la armonía, la lealtad y el respeto, mismas que no pueden ser perenes por la tendencia natural del hombre a aburrirse, es una idea de Ralph Linton, y a cuestionar aquello que no le agrada o no le conviene. En la Grecia y Roma Antiguas ocurrieron los primeros ejercicios de libertad de expresión, pues el pueblo griego podía discutir de manera democrática para tratar asuntos de la polis, pero la clasificación de su sociedad señalaba que los varones libres eran más importantes que las mujeres y los esclavos. En cambio, en lo que hoy es la capital de Italia fueron fundadas las bases del derecho, pero con la distinción social y económica que hizo de la república un estrato al alcance de un limitado número de personas. La división de clases era usual desde entonces y durante la época premoderna que abarca de los sigles V al XVII, tuvo su auge de desigualdades. La concepción medieval de la ley estaba basada en la voluntad de Dios, perpetrador del orden en el mundo y el devenir de los hombres. De acuerdo con esta idea, los representantes, dice Rodríguez, poseían el poder político no por sus esfuerzos o su talento, sino por la gracia divina. Si tomamos en cuenta esta fundamentación, queda más que claro que la sociedad estaba jerarquizada y estratificada. Lejos estaba el principio secular de la soberanía moderna de la que Maquiavelo fue pionero con su obra El Príncipe, escrito donde aseveraba que las leyes surgían por la voluntad de los hombres y no por decreto divino, iniciando ya el camino de la secularidad. Hobbes, por su parte, declaró que si la autoridad política emanaba de los hombres, todavía faltaba justificar la sumisión que los pobladores debían tener al soberano, sin profundizar en razones metafísicas. Él consideraba que los individuos tienen un derecho natural a la vida, a guiarla y a defenderla de la manera que consideran más provechosa. El problema surge cuando una persona convive con otras que tienen ese mismo derecho. Entonces tienen que instituir acuerdos para vivir en concordia, aceptando la representación superior de uno o varios de ellos. Según su perspectiva, el contrato social obliga a los hombres a renunciar a su libertad y soberanía de origen, y se esfuerzan a obedecer las leyes de un soberano por su legitimidad y por la garantía de seguridad que les ofrece. El soberano rey o gobernante puede ser un ente o un grupo reducido de sujetos, y las leyes que emita serán justas en la medida que serán vistas como extensión de la voluntad de los hombres unidos por ese contrato. Esa idea desapareció con el paso de los años, pero funcionó para justificar la concentración del poder en una sola persona, principio esencial de los gobiernos absolutistas o monárquicos. Otros teóricos como Locke y Godwin, que fue precursor del pensamiento anarquista, colocarían los cimientos para la conformación contemporánea del Estado de Derecho. La información fue tomada de Cultura y Personalidad de Ralph Linton, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1983, y por Estado de Derecho y Democracia, obra de Jesús Rodríguez Cepeda, publicada por el Instituto Federal Electoral en el año 2001. Muchas gracias y hasta pronto.